Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal de DrifterGamer, hoy os traigo, ayer subí un vídeo del Drift Patriot en este tramo y hoy no tengo el skin de Tokyo Drift pero este es el coche de Tokyo Drift, el Mitsubishi con el que aprende, así que vamos a darle de lado y a ver cómo se comporta. He practicado NAND, he subido dos veces el parking, así que habrá algún golpe seguro. Bueno, nos vamos ayudándole a escuchar el sonido. Brutal. Bueno, nos montamos al coche y nos vamos. Brutal. Un, 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 un. Brutal. Un, 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 un. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¿Vamos a darle para abajo o qué? Venga va, vamos para abajo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.